En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Tú eres rey Por siempre rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Y queremos entrar rápidamente En el mensaje del día de hoy Abra su milla conmigo Le damos gracias a Dios Gracias a todos los visitantes Que tenemos en el día de hoy Este joven Mucho gusto tenerlo Amén Y a todos los que pudieron llegar Y a los que están afuera Que no han ocurrido La puerta está abierta Tienen que llegar a las 12 Tienen que llegar a las 12 M Y poder dar la palabra de Dios Y seguir para adelante Estar a las 12 de nosotros Abra su milla En Juan 3.16 Estamos viendo Un texto muy conocido Muy simple Estamos hablando Sobre cambiar nuestra vida Cuando tomamos decisiones En el principio del año De hacer ciertas cosas Por qué razón No hemos podido hacerlo Estamos hablando de la herramienta Para que usted pueda Tomar un compromiso con Dios Un compromiso con usted mismo Y cumplir Hablamos sobre Pablo Que dijo Hablamos que Pablo dijo Todos los pobres de Cristo Que me fortalecen Hablamos que Usamos un saldo Que miramos hacia el monte No al creador Sino No a la creación Sino al creador Hablamos que nos da la fuerza Que nos protege Que nos ayuda Que nunca nos deja Que nunca nos abandona Y que estamos estableciendo Una relación con el Dios De la gloria Para poder ser consistente Porque si alguien está aquí Para ayudar Es Dios Y estamos probando A través de todos Los textos De cómo Dios Establece relaciones Y cómo Él quiere Que nosotros Dejamos conmigo Sabemos que muchas relaciones Fallan Por la simple razón Que no hay consistencia No hay un ejemplo Pero aquí vamos a Pablo Que nos enseñó Que él tuvo una relación Con Dios Y tuvo una relación Hasta el fin Él dijo A pelear la nueva batalla Él corrido la carrera Él ha tenido esa relación Con Dios Él pudo ser su cambio Un hombre que perseguía La iglesia Vino a ser un hombre Que fundaba el Señor So, vamos a leer Juan 3, 16 Ya leímos varias partes Y ya lo hemos explicado Estaba en una parte muy importante Que es la tercera parte De este texto Pero vamos a leerlo primero Para poder entrar A la enseñanza de hoy Dice de esta manera Porque de tal manera Amó a Dios al mundo Que ha dado a su hijo Con mi gente Para que todo aquel Que él cree No se pierda La seca vida eterna Porque de tal manera Dice la Biblia Tome un asiento Por favor Juan 3, 16 Y mucha gente Lo usa solamente Para curarse valentino Yo te amo De tal manera que te adoro Para que te convierta Amén Eso es bueno Pero también tenemos Que aplicar este texto Diariamente en nuestra vida Dios nos ama a nosotros también Dice de paso Hablé cuando empecé este texto Hablé de que de tal manera Amó a Dios a Fred A mi persona En mi igual Dios hubiera hecho lo mismo Si hubiera habido una persona Que necesita esa salvación Como lo hizo Para que todos nosotros Teníamos salvación Y tenemos que entender eso Porque si no Entonces usamos el texto Solamente para la otra gente Y no la aplicamos a nosotros Y si este texto Es un texto Es un texto Que nos permite Aplicarlo para nosotros Y ver Lo que es una relación La relación Empieza con amor Y hablé sobre El amor Viene con verdad La verdad O sea, va libre Y hablamos sobre Que en esta relación Que hay amor También hay otras cosas Dice porque de tal manera En otras palabras Es un amor especial Que va más allá De lo normal Amor Dios a ti A usted y a mí Que nos dio un regalo Estamos hablando de los regalos Que lindo es decir mi regalo ¿Verdad? Yo creo que a todo el mundo Le gusta un regalo En dicho caso Cuando nos damos un regalo Que estemos contentos Motivados Deseosos ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Y hablé que es importante ¿Qué clases de regalo Repartimos? ¿Qué clases de regalo Que dan a ti? ¿Qué clases de regalo Que le dan a otro? Y hoy quiero hablar De que ese regalo Que fue Jesucristo Que nos dio Dios Tenemos que hacer algo Con ese regalo De nada más Que yo coja un regalo Y lo ponga en un tablero O lo guarde O lo ponga debajo de una mesa Ese regalo Es para que lo usamos Y de eso quiero hablar Un poquito hoy Que tenemos que usar Ese regalo Pero para usar Ese regalo Tenemos que creer En el regalo Tenemos que tener Confianza De que ese regalo Existe Y que está ahí Con un propósito Y Voy a hablar Sobre unos puntos claves Y delicados Que son importantes Para tener esta Desenormación Empecemos Con esta parte Especialmente Si yo voy a creer En este regalo Si yo lo voy a aceptar Hoy en día El mundo nos dice Que no creemos En ese regalo Sino que creamos En estas cosas Por ejemplo Una de las cosas Más grandes que aquí En los Estados Unidos Se cree Es que la voz Está a mí Y vamos a hablar Sobre esto Porque esto tiene que ver Mucho con un regalo De Dios Los niños son regalos Son cosas que Dios nos da Con propósito Y aquí el mundo Hoy en día Especialmente aquí En los Estados Unidos Nosotros abortamos Miles y miles de niños Diario Creemos Confiamos Que en esa En esa parte De la naturaleza Nosotros podemos controlar De la naturaleza De la naturaleza Porque no existe Vida En ese momento En el tiempo Que tú vas a hacer aborto Ellos dicen Los doctores Y mucha gente Que son De que no te preocupes Porque no hay vida Todavía no se ha desarrollado Una criatura Cuando la Biblia nos enseña Y algo científico Ellos mismos dicen Que al momento Que al momento Que al momento Empieza a respirar Tiene vida Y muchos por ahí Dicen que El niño no respira Hasta que uno no le dé Una casa a la madre Y empieza a respirar Por sí mismo Oiga lo que él dice Por sí mismo Pero mientras trae el diente De su madre Él necesita Que su madre A través del agricultor Tenga el aire Que necesita Para poder vivir Si está viviendo Si tiene respiración Si está recibiendo Oxígeno Entonces Si hay oxígeno Alimentado Y la Biblia Nos enseña Los sanos Que Dios Antes De que Los niños Se han nacido O creados Ya Dios en el cielo Los conoce Por un hombre Y tiene un nombre Sacráfico Dios sabe Cada criatura Que fue nacida O abortada Las conoce Por un hombre Él tenía el privilegio De hablar Con una persona Concediente Y no sabíamos Nada Entre Dios y ella ¿Qué va a suceder? Que vamos a hablar Sobre este tema Pero Dios Tiene un buen humor Y Dios tiene un propósito Y un plan De aclarar en nuestro corazón Que Él es el medio de la vida No usted ni yo Que Él es el que la creyó Que Él es el que la hará Que Él es el que la vida Y eso es algo Que nosotros tenemos que aceptar Porque nadie Porque nadie aquí Puede decir Que usted o yo Fuimos desde que formamos Esta tierra O formamos La creación Algo sí podemos decir Tenemos que creer En algo Que todavía no hemos visto Pero sabemos Que tenemos la prueba Que existe En todas las naves De este mundo Nosotros podemos ver Especialmente En la creación Más linda De un bebé De que hay algo Que le ha dado vida A esta criatura Que viene Que está con nosotras En nuestros niños El hombre le queda Un límite Un control Donde empieza Pero Él no es el creador Él solamente acepta La creación Pero el creador Dice Que mucho hambre Que empiece la creación Él le da el nombre Y cuando tú le das el nombre Algo es porque tiene vida Eso es lo más aceptado Eso es la creación Los científicos se han dado cuenta Hemos cometido muchos ejemplos No sabemos a donde empieza Pero el creador Si sabe El mundo dice Que no tenemos De creer En lo que se llama La creación Fuera de El nacimiento Dice que nosotros Venimos del mundo Eso si lo creemos Eso si tiene que tú lo creas Que tú vives del mundo Pero todavía Esta vida de hoy No hay prueba De nada de eso Que exista Que pruebe Que tenemos que creer en eso Pero si hay prueba De otra cosa De todo lo que nos dice la Biblia De todo lo que nos dice la Biblia De todo el mundo fue creado De eso hay prueba Y ese es el paso Que nos muestra la creación Cómo fue formada Hasta el hombre acepta Todo eso De que hubo una persona Que diseñó Porque todo ha sido tan perfecto El detalle El detalle de la creación Es tan grande Que es imposible Pensar Que en el momento De miles de años Un mono se convirtió En un hombre Se necesita mucha fe Para creer en eso Especialmente Cuando no hay ninguna prueba Pero en todo lo que es Dios Vemos la prueba Vemos la existencia De todo Dicho así que pasó Dios habló sobre la creación De niños De cómo se forman Mucho antes de los científicos Dase de cuenta Cómo los niños nacen Y cómo se forman Lea su libro Está aquí Ahí está la prueba Que ahora nosotros Nos estamos dando de cuenta Que si la Biblia es crear De que si la Biblia tiene Todos los detalles Concedientes De lo que es la creación Pero hombre Quiere que tú creas Que tú viviste de un mono No está bien Menos se lo tiene Pero que falsa enseñanza Cómo es posible creer En tanta basura No solamente El hombre cree Que tú creas eso El hombre cree Que tú creas Que si usted muere En el momento Se puede regresar En un animal Eso se llama A la Biblia de la Misha Que tú si Te mueres En el momento Apareces Mañana De otra cosa Otra forma Otro animal En muchos países Vemos No matan los animales Las vacas Porque creen Que esos son los abuelos Y los críos Y los críos Pero no Es no ansia Al nivel Que nosotros Quieren llevarnos En el mundo De crear cosas Que casi son imposibles Pero cuando la Creencia es Tú crees Porque hay una prueba De lo que tú Estás pensando De lo que tú Estás avanzando Ahí está la prueba Ahí está No puedo creer Que aquí está la prueba De esa cosa No me alza solamente la fe Sino que busco la prueba Y aquí está Hay cosas Que no podemos probar Porque la gente se muere Y aparecen como Trabajo O otros animales Hay países Que los críos Son monos Pues su abuelo Su hijo Su primo Un tiempo va a regresar O regresó como monos Y ahorita es el monos ¿Qué pasa cuando se muere el monos? Ya que ya tienen la teoría ¿No? O la vaca O la vaca O la vaca O la vaca O la otra vaca No hay prueba de verdad De eso Pero si tenemos la prueba De uno que un rey Resesitó La gente enseña Que miles de personas Vieron a Jesús Cuando murió Vivieron cuando Resesitó Y fue a la muerte Están las pruebas Están los ciclos Están las historias Es cosas que el hombre Quiere que tú creas El hombre quiere que tú creas En fantasía Dice si de paso El hombre quiere que tú Que tú creas En esas cosas De panciar De los martian De esas que creen De otros planetas Que existen aquí ¿Dónde está la prueba? Dice que una vez Allá Por un universo creado En aquel F45 Que allá Tienen El hombre que vino Desde el espacio Y lo cogieron Y por años Lo tienen allá Si existe Tenemos que allá De la ordenador Y probar Que si existe Tenga Prueba No le escondan Porque se está comiendo Porque es una mentira La verdad Es lo que nos hace libres No es una mentira No es lo que escondemos No es lo que Fabricamos Hablo de esto Porque es importante Que como cristianos Nosotros entendamos Que Dios nos amó tanto Que nos dio Una realidad de algo Para que usted Y no podamos Aceptar Y agarrarnos De algo que se dijo Por no Por no Viva Una vida De fantasía De mentira Conozco mucha gente Que cree Que hay gente En el espacio Que están mirando Si existe ¿Dónde están? Por tantos años ¿Por qué se están Incondiendo? Ellos son Que supuestamente Nos trajeron aquí Sólo experimentos De ellos Y quieren saber Si el experimento De ellos Está saliendo O está saliendo Miren Miren Muéstrenme Las pruebas ¿Dónde están Las señales De todo esto Que quiere el mundo Que tú aceptes Y lo creas? Para terminar De los puntos Que el mundo quiere Que tú creas No existe ¿Qué pasa con esta gente Que tú vas Y le paga Para que te digan Y te lea las cartas Te digan De dónde tú vienes Para dónde tú vas Dónde tú vienes Que tremendo ¿no? Ellos te quieren dar Los números Para que te peguen La lotería Porque ellos mismos No lo saben Para ellos mismos Ellos no hacen ¿no? ¡Párenme! Te voy a decir Lo que tú necesitas Y ellos están poniendo Muchas gracias Tienen que pagarles Si son gente Que saben Todo el futuro Todo el pasado Todo el camino Usted se usa ese mismo Para el camino ¿Dónde está la prueba? O es que te dijeron Una verdad Una verdad O se fue un problema enfermo Yo creo que todos Estaban enfermos O crees un problema De tu familia De la gran interacción De tu familia Mire hermano Usted tiene que parar De vivir En esos libros Que tu padre Se te ponen a leer Las estrellas Hay un libro Que dice toda la verdad Y hasta el día de hoy No ha llegado Y está la prueba Es su libro Usa Lea Se bendecido Viva la realidad No digamos En una fantasía Aceptemos Que el Dios Se los calma Y lo dio Un buen regalo Ese regalo Es un regalo Es un regalo Verídico Hay prueba Hay prueba de que no se me desahora Jesús Hay prueba De que no viene A tu detargar Hay prueba Que no te es raro Hay prueba Que se me desahora Hay prueba Que había dos soldados ahí Y la tierra que tembló La quera y se movió De que no te rolaron el cuerpo Hay prueba De que se resucitó Hay pruebas Podemos creer en las pruebas Podemos creer en varias cosas Que Dios quiere que usted y yo Entendamos que el mundo quiere Que tú lo aceptes El mundo no quiere que tú aceptes Que existe un Dios Puede aceptar de que hay un Eso no me viene de nada De los machos que dicen Pero a un creador de relación es posible Pero si puede ser un macho Porque tiene las antenas de feo Y cuando te coge El interés que tiene Es saber que se ha hecho con él Y no vea en Todos los que han sido Por supuesto Esos machos Que me dieron por acá Que me dieron por mejor Que existe en donde está El creador que te hizo Que hizo a su imagen Y existe No puede existir para el mundo Un creador Pero si puede existir Para el mundo Provería Chicería Mentira Puede existir Desde los cielos Puede existir Como un hombre Se muere Y sale una vaca Puede existir Que la vida Tiene valor Puede existir La primera De un mundo Pero Dios libre Usted sabe que hay un Dios Un creador Y Dios libre Eso trató siempre Lo quieren aceptar Que Él quiere tanto Que dé a su Hijo Es imposible No puede ser eso ¿Qué hombre Va a dar a su Hijo? Que tremendo No podemos aceptar Que un Dios Nos va a matar Como Dios Su Hijo Pero cuando En nuestra propia casa Vemos miles Y miles De soldados Disponibles A pelear La guerra Y unir Para darnos La libertad Que tenemos Que los Estados Unidos Es el delito Ahí está la guerra Eso puede suceder Hay gente Que te dejan su casa Se van a pelear En la guerra Mueren en la guerra Para que nosotros Tengamos Libertad Eso existe O no puede Una fantasía también Entonces Es imposible Que un Dios Haga eso Miren Los hombres Pueden hacerlo Pero no hay un Dios Un creador Un diseñador Que diga Yo quiero dar A ustedes Esperanza Quiero darle salvación Otra cosa Que no quiere El mundo No quiere No quiere hacer Que todo es un pecador Pues sabes que Yo soy el primero Ok Yo soy el primero Yo me meto en esta línea Porque yo sé la verdad Yo acepto Que yo no soy perfecto Yo acepto Que yo conozco Yo acepto Que nosotros No somos Las personas Que nos decimos Que somos Todos Todos Hemos fallado Búsquenlo en esta línea A ver si Alguien dijo Que nos va a fallar Yo creo que todos Ellos Estamos fuera Pero lo primero Que debemos aceptar Es que somos pecadores Que hay un diseñador Que ha diseñado Su amor A través de su Hijo Indigénico Yo puedo aceptar Que yo necesito Ayudar El mundo Te quiere diseñar Que tú no necesitas A un Dios Que tú no eres una buena persona ¿Lo ves? Pregúntale Que en el pecho Eres una buena persona Y que no es suficiente No lo ves Ustedes no podemos ser realistas Podemos ser realistas En esta parte Nosotros necesitamos salvación Nosotros necesitamos esperanza Nosotros estamos mal Pensando que todos Todos tenemos nosotros Cuando nosotros mismos Há unos 3 años Vamos aprendiendo Los propósitos de Dios Y lo que ya está escrito En la misma No es nada El creador Dejó el patrón Dejó su palabra Nos dejó su propósito Nos enseñó Dejó prueba de todo Y cada día la vemos Cada día Que Dios nos dice Que aquí la prueba Que existe Un creador Un discípulo El mundo No puede explicar Muchas cosas Sobre la creación Sobre los niños Que son nacidos No puede explicar Que sucede Cuando nos murimos Pueden dar una idea Pero el Dios Quiere ser el mismo El creador Nos da todas las pruebas De todo lo que Están hablando De que sí Él es el creador Y de algo lindo De que como creador Nos ama Nos ama tanto Que nos dio Nos dio Que a su hijo Un infierno Algo más Que no queremos creer Que hay un infierno Pues tiene que creer Porque Si usted cree Que usted va a venir Para acá Como una vaca Se necesita Más fe Creer que viene Para acá Como una vaca Y creer Que cuando usted Se muera Viene el condicio Es fácil Los ateos Necesitan más fe Que yo Yo puedo creer En un diseñador Ellos quieren creer Que no existe Que todo esto Fue una consecuencia Esto pasó Como un universo Ahora los científicos Están diciendo Verdaderamente Que esto empezó De una forma diferente Que el mundo Era lleno de agua De momento Las alas Se desaparecieron Y apareció la piedra ¿Dónde se encuentra eso? En la vida Todo está Como prueba De que existe La muerte Y que después De la muerte Hay algo más Y la vida De la juicina Que es el infierno Un juicio Que nosotros Tenemos que darle cuenta Al creador Que de una forma O otra El creador Nos dejó Un plan de trabajo Para que no se ha Nuestra perdido Que no se ha Nuestra Condenado La ley Aquí dice Que tú cometes Un error Porque tiene Una consecuencia La realidad Que la vida Hace lo mismo En la vida Tienes que tú fallas Porque es un error Que tiene que pagar La consecuencia Todo Tiene Una consecuencia Y para terminar El mundo No quiere Que tú creas En algo El mundo quiere Que tú aceptes Lo que Dios dice Pero Dios Te enseña Que tú puedes Creer En el propósito De la vida Lo vemos Día por día A través De la juventud De la vida Lo vemos A Jesús Que no podemos No podemos creer Que un hombre Que un Dios Decidió Pasar Su creación No podemos creer En Juan Capítulo 1 Versículo 1 Donde el principio Donde el principio De albergo Y el verbo Es total Es imposible Que un Dios Tan grande De este universo Este creador Tome tiempo Para amar Su creación Pero si podemos Amar En casa En nuestra casa Una casa Tantas cosas Que podemos amar Pero un creador Imposible Que nos ame ¿Qué tenemos? El mundo quiere Que tú creas Que no tienen prueba Pero no quieren Que tú creas En la prueba Que Dios Te ha dejado ver De que existe De que Él Tiene propósito De que Él Tiene plan Que sobre todo Lo hizo a través De ese momento El ejemplo Jesús Tú le hablas Al mundo De jura Tú le hablas Al mundo De mojada Tú le hablas Al mundo De lita Oh está bien Pero el momento Que tú Se conoces De Jesús Eso es Alguien Pero ¿Qué tenemos? Celebramos Ya por un mes De un día Vamos a celebrar Lo que se llama Isil ¿Qué es Isil? Es un conel O es el día De la resurrección De la resurrección Es el día Que Jesucristo Viene Y murió Por el tiempo Navidad Podemos aceptar Que nació Y esto Podemos aceptar Que falleció No Es una fantasía Pero puede creer En un santa flor Puede creer En un conejo Puede creer En basura Un super hombre Un super Batman Un Spiderman Pero Dios Cuando la historia Que no es lo que creerá Que no es lo que creerá En un Jesús Cuando la historia Prueba Que hay un hombre Que nació en esa era Hombres que no han inscrito Redes Se han hablado De ese hombre Que murió En la ciudad De esta materia Que vivió Que vivió Camino Para Patio En esta tierra Y el mundo No quiere Que tú creas En lo que Dios Te habla Tú puedes creer En toda otra cosa Menos En la creación De Dios Menos En el amor De Dios Puedes creer En el odio En la envidia En el ser Pero es imposible Creer Que Dios Te ama No permita Que el diablo Le jodió A usted Y ese voto Para terminar Tú puedes creer En un santo Puedes creer En todas las cosas Esas que vienen O sea En diez Y tú lo pones Abajo La domada Y te la vas Y te da más Y se quita Es eso Tú puedes creer Pero es imposible Creer Que de tal manera Te amo Dios A ti Que te dio Un regalo Su hijo Y lo único Que él quiere Que tú creas Que él hizo eso Eso Es imposible Y no está No está No está No está No está El Dios Que nos ha dejado Todas las señales La prueba Existe Pare de vivir La vida de fantasía Y empiece a vivir Una vida de realidad Empiece a entender Cuál es el propósito Y el plan Que Dios tiene Contar Y el plan Que Dios tiene Un propósito Y el plan Y que Quiero Que en el día Que nos hemos dado De cuenta Cada vez que aprendamos Algo O para eso Dios nos quiere Para eso Que nos tiene ¿Sabes qué es la madre? Dios nos tiene ¿Para qué? Que te cuide De sus hijos Y le damos Un padre Para que nos tenga La familia Un hijo Para que en la mañana Esto siga Esta vida Sin la torsión Y nación Todo en el propósito Usted no ofrece Dicho paso Y ojalá Que esta persona No se moleste Pero entienda Me dé un testimonio Muy sobre Algo tan lindo Sus padres Y ayer Que cuando Ella nació Era imposible Que ella tuviera Hijos Que era imposible Que ella iba a poder Crear Y tiene dos Ese es el Dios Que la crea Que dice Yo existo Yo doy Y yo quito Yo tengo propósito Y yo tengo plan ¿Por qué usted no vive Los propósitos Y los planes de Dios Con usted? Si usted puede establecer Esta relación Con este Dios Él te va a ayudar Con cualquier decisión Prueba Lucha Que tú tengas En tu vida Lo que tú quieras Lograr Es el texto Que dice Todo lo que En Cristo Se ve aquí Yo solo puedo Amén Usted solo Lo puede Amén Pero con esta relación Que podemos tener Con este Creador Lo vamos a poder Podemos estar Gozosos Y recibir La aceptación De Dios El movimiento Más crítico Pero el mismo Estable A través de estas eternidades Como veamos Él te puede dar solución A un movimiento Más crítico Como también El movimiento Más besoso Un joven Cuando me decía No sé Cómo es que Dios Me bendice tanto Cambia tus palabras Gracias Que Dios Me bendice tanto Porque decir No sé Es no aceptar Que Él existe Y que Él tiene Propósitos contigo Y que sus planes Son mucho más grandes Que los otros Podemos imaginar Viendo la grandeza De Dios Decimos No sé Cómo Esto es posible Pues aquí Es que está diciendo Lo que tiene que hacer Nada más Es creer Aceptar Vivir En la humanidad Y los propósitos De Él Para Él Porque el día De la mañana Todo lo que tú pasas Debajo de esta Graza de Dios Es como Juan Pero me decía Mi hermano Que entienden Algunas cosas Por qué Pasó por su pecado Porque pudo compartir Con otra Que también Estaba en el mismo nivel Qué lindo Cuando Dios Te puede usar a ti Para apoyar A otra persona Que pasa por la misma En otras palabras No estamos solos No somos los únicos Dios quiere un plan Dios quiere un propósito Dios prueba Dios enseña Dios es real Él no es la paz Macía Pero el mundo Quiere que tú vivas En sueños No quiere que tú vivas En la realidad Porque si vive En la realidad Dios vive Que Dios te dé vida Qué mentalidad Con el mundo Qué ignorancia Pero qué lindo Que Dios nos enseña A través de esta palabra Como es total Que Él quiere Tener una relación Contigo Íntima Personal Tus preguntas Dios te las puede contestar Tus necesidades Dios te las puede Sucreír Lo que tú quieras De Dios Él te dice Presente Él que decimos Ausente Somos nosotros Estás de contra A ver Ser con Dios Corrijamos Para poder vencer Todas estas luchas Que hemos tenido Que a veces decimos Que no pudiéramos Tú puedes Idiotar Conmigo A ver Yo sé que no es fácil Creer Cuando no hay prueba Pero el libro es Crear Creer Sabiendo que Dios nos muestra Las pruebas No viva No viva Fantasía No búsquen Donde no existen Las cosas Búsquen Donde Dios Que se presente Y permite Que Dios Vea tu vida Y te fortalezca Y conteste Todas tus perdiciones Me gozo Porque cada vez Que hay un joven Que necesita algo No sé qué hacer No sé qué decidir Vamos a buscar Y nos llaman Y nos gozamos Porque su corazón Está deseoso De aprender El mal de Dios De saber Cuál es el propósito De Dios Conmigo Conmigo Pues mira Usted no tiene que vivir Una vida De ser humano Escuridad Que puede vivir Una vida de ser humano En el día de hoy Dios ha dicho Que Él te ama De tal manera Que ha dado Su vida En un regalo Su vida Y lo que tienes que hacer Madre Es creer Aceptar Abre tu corazón Que mi amigo Que me escucha Y dile a Dios Acepto Todo lo que Tú me estás ofreciendo Acepto Los propósitos Tuyos en mi vida Acepto Caminar contigo Acepto Hacer tu voluntad Acepto Someterme Y rendirme Lo que tú tienes Para mí Voy a parar De vivir La vida de correr Y buscar aquí Y buscar allá Que no me encuentro Sino que voy Y decido Buscarte a ti Mientras tú Puedes ser Allá Voy a abrir Mi corazón Y te invito En el día 2 En el día 2 Que acepto Trabile Señor Yo te necesito Yo acepto Ese regalo Yo sé Que me voy a aportar Señor Si eso no Voy a hacer Voy a aceptarlo Voy a reconocer De tu exilio Y le estoy Perdón Acepto Que soy un pecador Acepto Que comemos errores Acepto Que necesito Ser salvado Acepto Que un día Voy a morir Acepto Que tú has puesto Un plan Para liberarme Del infierno Señor Te acepto Como salvador Abre tu corazón Confiesa A Dios Ríndete a Él Hablo todos los días Cada vez Que te encuentres En ese momento De dudar Permite que Dios Te enseñe La revelación De su realidad La prueba De que Él existe La prueba De que alguien Vio con ti Y la prueba De que hay esperanza En el día de hoy Señor Tome Y perdón Dígaselo Con sus palabras Confiéselo Con su boca Y acéptelo Con su corazón Y en este día El regalo De Dios Se va a ser real En tu vida Dios te bendiga Dios te guarda Te amamos mucho Estamos para ser un día Si te podemos Entrar Llamamos A través de los canales Que tienen al frente Ustedes van a tener Información De los números Y la forma Como podemos servir Le queremos Regalar una Biblia Queremos la razón Ustedes los amamos Que hay un Dios Que lo haga más Su nombre Es Jesús Dios te bendiga Dios te lo hace Las fuerzas Van a abrir En la iglesia En la iglesia Como dijo mi esposa También vamos a tener El día 20 La oportunidad Que tú puedas Venir Y estar Para ayudarte Tenemos el problema Del joven Tienen que llamarnos Hacer cinta En la iglesia Para que usted pueda Hacer esta En la iglesia Lo que necesitas Antes Llamarnos Obedir a los canales Para que lo sea Los amamos Cuídense mucho Presidamos un abrazo De parte de su pastor Alfredo Rodríguez La pastora El Bolsú Y don Rodríguez Los amamos Cuídense mucho Hasta la próxima Un beso Que nos vemos en la iglesia Que nos vemos en la iglesia Que nos vemos en la iglesia Gracias.